Esta noche a la 10.30 en diálogo con Ernesto López. Yo, don Ernesto, de verdad no miento, que me equivoco mil veces. Son dos cosas diferentes. ¿Qué me quiere decir? ¿El presidente miente? Digo que por lo menos no le he oído reconocer que se equivoca nunca. Ese hombre que llegó no es el mismo hombre que está ahora en una campaña verdaderamente de intolerancia para quien no piensa como es. Convertir la residencia presidencial, digamos, ¿cómo la califica? Una tontería. Una tontería. Una tontería. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque eso no resuelve ningún problema. O sea, eso no resuelve ningún problema, eso es puramente publicitario. Es una gran mentira. Es imposible, imposible que alguien dé, ¿cómo se llama? 100 dólares a todos los menores de 18 años, ¿cómo se llama? Para que aprendan inglés. Entonces, es una mentira. No se pierda Diálogo con Ernesto López. Esta noche a la 10.30 solo por Canal 21. Tome el control.